¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saludamos a su amigo El Divino, entre paréntesis, el sangre suicida ya 1 de julio, jueves 2021, o sea, hace que jueves 1 de julio del 2021, estoy exactamente aquí sobre este puente Cuemanco Xochimilco, el que estaban haciendo hace algunos meses, pues ya lo estoy inaugurando yo, no sé si ya está inaugurado o no, pero pues ya está el sentido con dirección hacia lo que es de sur al oriente, es un carril habilitado únicamente para desahogar un poco el tráfico de ahí abajo, y pues vamos a ver cómo se ve el panorama, se ve que va a estar muy bien, puesto que es aproximadamente de 3 carriles, de sur al oriente, y pues igual yo creo que 3 de oriente al sur, ahorita nomás está habilitado un carril, yo creo que en breve ya lo van a inaugurar, aquí en la CDMX, exactamente donde está Cuemanco, y lo que es Anillo Periférico, a la altura de donde termina Muyuguarda, Alcaldía Xochimilco, vemos todavía maquinaria pesada trabajando en la zona, entonces pues ya por fin se están viendo los avances de estas obras que pues por algunos momentos quedaban varadas por cuestiones de ciudadanos aledaños a la zona, que se pues manifestaban para que no construyeran este puente, que tanto hace falta, que tanto hace falta, para el aspecto de desahogar realidades, entonces pues ya estoy aquí circulando sobre este, está muy extenso, está largo, vamos a ver que tanto está de largo, y pues si, si va a desahogar mucho el tráfico que, básicamente del que viene del gran canal de lo que es probabilidad de calzar el hueso, parada por la UAM Xochimilco y todo lo que es de celulares que desemboca aquí en Anillo Periférico, pues si, si va a desahogar porque se hacía el cuello de botella de todo el automóvil que venía de probabilidad de calzar el hueso, y cafetales y todo eso de, y que se entroncaba aquí a este anillo periférico, entonces pues ya con esto se va a desahogar bastante, mucho, 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 vemos que el otro sentido todavía lo están terminando, lo están terminando de habilitar, allá a lo lejos se ve, a mi izquierda pueden ver aún las máquinas trabajando, pues si, definitivamente se muestra con los avances que la Ciudad de México, pues si trabaja, si está trabajando su gobierno, y eso es bueno, la verdad es que felicito a las autoridades correspondientes, porque yo que ando en toda la ciudad y el Estado de México, si he visto muchos avances en la CDMX, la verdad, mis aplausos para la CDMX, va muy bien, y pues bien, si me estás viendo del interior de la república, pues mira, si están terminando de hacer un puente aquí en las inmediaciones de anillo periférico, por donde está Comanco, la zona de Xochimilco, la zona de Xochimilco queda hacia allá, a la izquierda, así como veo yo manejando en esa dirección, si están bastantes largos, es lo que estoy observando, si están bastantes largos estos puentes, pero si se va a desahogar mucho, definitivamente si se va a desahogar mucho, ahorita voy a vuelta a rueda, porque no me está habilitado un carril, ya en cualquier momento sueltan todo, y ya desahoga completo, vean ese tipo, parece que están en una pista de carreras, luego por eso tienen accidente los motonetas, gracias por ver este video, tu amigo el Divino Entreprendes es el sangre suicida, dale like, comparte, suscríbete, jueves bochornoso, ya nublado también, como que llueve y no llueve, jueves primero de julio, terminando un mes, e iniciando otro, iniciando un semestre, y pues bien, vean ahí toda el área de obra, están trabajando en marchas forzadas, para inaugurar ese, ese espacio, que sería el de ida, igual y a lo mejor me ecuatrapeo, a mí se me hace que ese de allá arriba, es el de, en el que debe de ir de sur a oriente, y este en el que voy yo, si efectivamente, este en el que voy yo, va a ser, el que, viene de oriente, al sur, si efectivamente, este es el que viene de oriente al sur, va a ser, así que ahorita, yo voy en sentido contrario, en contraflujo, y ese que está ahí, ese que ven que están terminando, ese es el que va a ser, de sur al oriente, por donde debería yo, de estar circulando ahorita, pero obviamente, cuando está inaugurado, y este lo habilitaron, nada más para desahogar el tráfico, pues momentáneo, ya, ya le agarré forma a esto, efectivamente, entonces, si tú vienes, de ermita, de Estapalapa, vas a, a meterte por aquí, vas a cruzar todo lo que es, el lado de Cuemanco, para dirigirte hacia lo que es, incorporarte, nuevamente, a anillo periférico, ya, ahorita por obras, están inversos los, las realidades, y los carriles, pero bueno, están dando, acceso a los policías, no creo que uno se metió a la mala, ahí están los policías de tránsito, entonces, ellos están dando el acceso, ya, ya, ya me ubiqué, quedó muy bien, quedó muy bien, la verdad es que quedó bastante muy bien, pues hasta aquí este video, incluso aquí, si se dan cuenta, voy a tomar, el, un carril, de sentido contrario, viniendo, los automóviles en su sentido, y yo voy a tomar el contraflujo, de un carril al revés, por, lo mismo de la realidad, que se está desahogando, a través de este, de este carril único, no, provisional nada más, espero que no los haya confundido, con este video, estoy en la alcaldía de Xochimilco, tu amigo el divino, entre paréntesis, es el sangre suicida, gracias por verme, y pues, saludos, hasta donde quiera que estés, hasta el próximo video, con el otro, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.